El Museo del Almudín de Valencia acoge la exposición El Scamins del Grial, dedicada al Santo Caliz que se venera en la Catedral desde el siglo XV. La muestra realiza un recorrido por la trayectoria del Santo Caliz desde la última cena en Jerusalén hasta su llegada a Valencia, una iniciativa que coincide con la reciente aprobación por la Santa Sede del Año Santo Jubilar que podrá tener Valencia cada cinco años en conmemoración de esta reliquia. Durante la inauguración, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, bendijo la exposición tras rezar un responso a petición de la alcaldesa Rita Barberá por los fallecidos en el accidente aéreo sufrido por el avión que realizaba la ruta Barcelona-Dusseldorf. Padre Cristo, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. El purpurado afirmó que el Santo Caliz junto a la Santa Cruz y la Sábana Santa son las reliquias más preciadas de Jesucristo entre nosotros y señaló que el Año Santo Jubilar Eucarístico será una ocasión de manifestar caridad. Esta exposición que vamos a bendecir mostrará a todos los que la contemplen las imágenes y los objetos piadosos que testimonian la veneración secular del Santo Caliz y les invitará a visitar la capilla donde está permanentemente expuesto y que además también tendremos ocasión de intensificar en ese año jubilar que se celebrará cada cinco años en nuestra Catedral. Años eucarísticos, años de oración de gracias, años también para sacar de ese Cali toda la caridad, todo el amor y que realmente se haga presente ese amor entre nosotros singularmente a favor de todos, particularmente de los más pobres y desfavorecidos y que sea siempre instrumento de convivencia y de paz. La exposición, que permanecerá abierta hasta la festividad del Corpus Christi el próximo mes de junio, se divide en tres áreas temáticas, de Jerusalén a Valencia, las reliquias y la plasmación del Grial en el mundo moderno y en el arte. Todas las secciones cuentan con piezas de orfebrería, pintura, documentos y música, entre lo que se incluye la leyenda de que el Santo Grial sirviera de inspiración a Wagner para componer su ópera parsifal. Con base científica y documentación rigurosa, la exposición también recoge las dificultades sufridas por la reliquia durante los casi seis siglos que permanece en la Catedral, como lo sucedido durante la Guerra Civil o sus salidas del aseo con motivo de las visitas de los papas San Juan Pablo II y Benedicto XVI a Valencia. La exposición de entrada gratuita invita a visitar el Santo Caliz en la Catedral, ya que incluye también la entrada en la SEU. Gracias. 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 Gracias.